Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura y en el título les voy a enseñar como hacer estos hermosos rizos en sus muñecas es algo que me habían estado pidiendo, ya tengo videos anteriores pero ya saben que los videos se pierden en youtube y ya no llegan a ustedes, entonces vamos a hacer este tutorial para que aprendas a hacer este tipo de rizos voy a tratar de explicar lo más detallado posible para que entiendas como funciona el proceso y como puedes lograr esto u otras cosas, así que espero que te sirva este tutorial y espero que compartas este video, le des like y me dejes un comentario así que no vamos a hacer más largo esto y vamonos al tutorial y bueno chicos vamos a aprender a hacer estos maravillosos rizos con esta técnica vas a poder hacer muchos tipos de rizos, la teoría es la misma solamente van a cambiar algunos detallitos que les voy a explicar lo primero que vamos a hacer es tomar mechones de cabello, aquí depende del grueso del cabello va a quedar el rizo, si quieres rizos muy definidos vas a usar muy poquito cabello y vas a utilizar un poquito de gel del que sea, yo utilizo este que es el más barato de walmart es transparente y lo vamos a poner de medios a puntas y nos vamos a asegurar de distribuirlo muy bien esto nos va a ayudar a que el cabello quede rizado hasta las puntas lo peinamos muy 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 bien y luego vamos a distribuirlo con nuestros deditos para que llegue a todos todos lados ahora vamos a utilizar uno de estos papelitos, los venden en las tiendas de estilistas, es para hacer bases o chinos pero puedes utilizar papel de baño o puedes utilizar un pedacito de tela delgadito, aquí es lo que tengas a la mano yo los tengo porque me los regaló mi amiga Wendy, muchas gracias Wendy y vamos a utilizar estos huesitos que los venden también en tiendas de estilistas, son muy baratos pero también puedes utilizar cualquier otra cosa donde puedas enredar el cabello aquí es muy importante enredarlo muy apretado, entre más tenso esté el cabello mejor se va a hacer el rizo así que tómate tu tiempo y enrédalo súper mega apretado lo aseguramos con este liguita y si no lo vas a asegurar con brochecitos para el cabello te digo puedes utilizar popotes que es lo que mucha gente utiliza para mí se me hace más cómodo estos huesitos y aquí depende de cómo los distribuyes es cómo te van a quedar tus rizos yo decidí hacerlos de arriba hacia abajo en esta forma tú puedes hacerlo como tú quieras y hacerlos hasta arriba una vez que ya tengas todos tus cabellitos enredados en algo en lo que sea vas a utilizar agua hirviendo, es cuando le está saliendo el vaporcito no caliente la llave sino hirviendo y vas a meter el cabello y tu muñeca ahí por unos 2 a 5 minutitos yo la dejo ahí un ratito, me aseguro de que se moje muy bien el cabello con el agua hirviendo y esto va a hacer que el plástico se expanda una vez hecho esto vas a utilizar agua frillita y el cambio de temperatura es lo que va a hacer que el plástico se contraiga y se marquen bien los rizos ese es el truco físico que pasa con esta técnica el cambio de temperatura es lo que nos va a hacer que nuestros rizos se fijen una vez que ya dejaste ahí la muñequita enfriándose un ratito de 2 a 5 minutitos quitas el exceso de agua una vez hecho esto así con el cabello mojado vas a empezar a retirar estos huesitos o los popotes esto nos va a ayudar a que no se nos esponje el cabello así que retíralos con cuidadito ve quitando el huesito, ve quitando el popote quitas el papelito de la punta y como podrás ver el rizo queda perfectamente definido aquí es donde ves como queda tu rizo casi final en este caso yo los decidí hacer de esta forma porque quería que quedaran desde la parte de arriba hasta abajo como si fueran ondas vamos a ir quitando todos los huesitos con mucho cuidado y vamos acomodando el rizito como podrás notar ahí se ve como se están haciendo los rizos así que experimenta con tus muñecas y pónselos de muchas formas para que veas que rizos te gustan a ti aquí están los rizos a lo largo como les dije yo quería que los rizos quedaran de medios a puntas y por eso decidí ponerlos así ahora vamos a enjuagar este cabello en agüita limpia para quitar el exceso de gel porque si no van a quedar super mega duros y no va a tener movimiento así que quítale todo el gelecito que puedas puedes utilizar un shampoo a mi personalmente me gusta solamente hacerlo con agüita escurrimos el exceso de agua y como podrás ver haciendo un poquito de crunchy los rizos ahí quedan después de esto a mi lo que me gusta hacer es cepillarlo para que se difuminen los rizos porque en este caso yo quiero que quede más ondulado que rizado así que depende de como los acomodaste es como te van a ir quedando tus rizos miren hacemos el crunchy y ahí están los rizitos que yo quería en mi muñeca como podrás ver son ondas que llegan desde la raíz hasta la punta ahora vamos a dejar secar el cabello de nuestra muñeca toda la noche sin usar secadora si usa secadora caliente se le van a deshacer los rizos o le vas a quemar el cabello así que déjala ahí toda la nochecita que se le seque no tenemos prisa duérmete y este va a ser tu resultado final unos rizos que tienen bastante movimiento ahí se ve un poquito durito pero si empiezas a mover el cabello se quita esa sensación y quedan los rizos súper mega naturales y como podrás ver se ven muy fabulosos así que tú ya acomodando los huesitos o los popotes decides qué tipo de rizos puedes tener puedes tener rizos muy cerrados muy chiquitos o rizos más grandes como los míos o unos ondulados acá más extravagantes y bueno chicos así es como logramos estos hermosos rizos recuerda que esta es la forma en la que yo le hago los rizos a mis muñecas si tú tienes otra técnica o lo haces de otra forma diferente te invito a que hagas tu video y se lo enseñes al mundo para que todos aprendamos a hacer cosas diferentes a mí esto me ha funcionado muy bien a través de los años y lo que me gusta es que las puntas quedan perfectamente rizadas que eso es algo que a mí me interesa mucho porque cuando quedan lacias la verdad es que no me gusta pero de esta forma logro estas puntas súper súper bien definidas así que cuéntame te gustó este video lo harías en alguna de tus muñecas lo haces así lo haces de otra forma y bueno espero contar con tu like con tu comentario y con tu compartido nos vemos en el próximo video porque yo ya me voy a ver que otra muñeca peino adiós aprende a rizar a enchinar y a ondular el cabello de tus muñecas y déjalas fabulosas con este tutorial y así es como lo hago yo toma pedacitos de cabello y ponle gel en las puntas después lo cepillas muy bien y le pones un papelito y lo empiezas a enredar muy apretadito en este tipo de huesitos que venden en sal y si no consigues puedes utilizar popotes no importa los distribuyes como a ti mejor te parezca y luego lo vas a meter en agua hirviendo por 5 minutos una vez hecho esto tienes que meterlo ahora en agua heladita eso es muy importante porque es lo que va a hacer que se fije el rizo quitas el exceso de agua y así húmedo los retiras de esta forma vas a poder acomodarlo sin que se te esponje el cabello el rizo no se va a perder porque es plástico una vez quitados los tubitos o los popotes lo enjuagas muy bien para quitar el exceso de gel y que no te quede duro vas a cepillar muy bien este cabellito no se va a deshacer porque como te digo es plástico haces crunchy y aquí están las ondas que yo decidí dejarlo deja secar al natural toda la noche y este va a ser tu resultado final unas ondas hasta las puntas perfectas y lo puedes peinar el cabello no queda duro y depende de como distribuyas los rizos es como va a quedar tu muñeca recuerda que este es mi tutorial si tu lo haces diferente felicidades haz tu video y enséñaselo al mundo así es como lo hago yo y me funciona padrísimo espero te haya servido adiós hey tu si tu el que estas viendo este video hola recuerda seguirme en mi facebook y instagram que estan apareciendo aqui donde contestare tus dudas y encontraras contenido exclusivo de mi de mis muñecas ahí te espero hey tu si tu que me estas viendo y llegaste hasta aqui no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de estuche de chucherías muchísimas gracias de estuche de chucherías por haber creado mi mini mi te quiero mucho visítalo y suscríbete chucherías